S. E. Rose. 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 You can fly like a bird if you want to Fly like a bird if you dare All the other birds will admire you when they see you You can fly like a bird if you dare ¿Podrías bailar profesionalmente? Dime... ¿Naciste sorda? ¿Fue una enfermedad? Una fiebre alta Tuviste sarampión Y luego dejaste de... De oír ¿A los seis años fue eso? ¡Wow! Cuando yo tenía seis años Nadie podía callarme Boca automática me decía mi madre Sí ¿Cómo eras tú? A los seis años No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!